Bueno, mes a mes hemos venido con esta política para, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio, cuidar el 82% móvil y la mejor forma es bajar el déficit. La diferencia entre los recursos y lo que se gasta es el déficit. Nosotros lo venimos bajando, ya tres meses consecutivos más de 10 puntos. En septiembre hubo 16 puntos de baja, es muy importante, pero se debe a que estacionalmente en el mes de septiembre vence bienes personales, que es un impuesto nacional, que hay una partecita por ley muy chiquita que nos viene a la caja y eso ayuda al promedio anual, digamos, y particularmente al de ese mes, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ya estamos más de 10 puntos de lo que recibimos por debajo del déficit y bueno, es una muy buena señal porque empieza a sacar al sistema de esa zona de peligro y empieza un poquito a revertir todos los efectos que podrían llegar a pasar acá a mediano y largo plazo si eso no pasaba. Así que bueno, es dentro de todo y que seguimos hablando de déficit, es una buena noticia porque por primera vez en 30 años se empieza a bajar el déficit y de una manera sostenida. Hablan ustedes también de un ahorro de 195 millones de pesos. Sí, es el ahorro mensual, el recupero, esa plata que, por ejemplo, 90 millones que se pagaron en agosto a gente que en el proceso entre que se le depositó y se hizo el control falleció, esa plata se le reclama al banco inmediatamente, el proporcional de aportes a las obras sociales, bueno, es un montón de números que sumados ya todos los del año empiezan a generar un número muy importante que es lo que también ayuda a empezar a bajar ese déficit. Si se demora mucho entre que una persona fallece, esa información le llega a la caja de jubilaciones y entonces esa plata puede volver, ¿están los controles como para que eso se acelere? Bueno, eso es lo que precisamente en esta gestión hemos sistematizado y hemos generado una rutina y una continuidad que hace que mensualmente haya que cruzar los datos con todos los organismos de control, hacer las suspensiones correspondientes, no solo de fallecimientos, también de incompatibilidades, de deudas y que rápidamente haya un equipo técnico de la caja que se ocupa uno de detectarlo, el otro de suspenderlo, el otro de aplicar todo lo que está a nuestro alcance para que esos fondos vuelvan a la caja. Hay situaciones en las que estamos yendo hasta sucesorios para tratar de cobrar esas deudas porque en definitiva son deudas del sistema, de todos los empleados y de todos los jubilados que hace bien al sistema para que tenga salud a largo plazo.